Mire patrón, este, esto, está bien incómodo, mire, pero a pesar de todo, mire, porque sí, voy enterrado aquí con el ladrón, pues este, con esta, coloquenme, pero, aún así alcancé a pegar, 70 alcancé a pegar aquí, porque ya comencé tarde, había que hacer otras cosas, le hice los trazos a los muchachos ahí, este, le iba a sacar mis niveles y todo eso para, trabajar bien esta parte, mire aquí, aquí voy a estar enterrado, mire aquí, poco acosado, mire, pero ahí vamos, mire, así es que, 70 pegué aquí en esta parte, ya mañana así voy a trabajar en lo más fácil, porque voy a aterrar un poco aquí, voy a ampliar más el, aquí la pajada en este paredón, mire, porque aquí, mire, ha recostado quedo, mire, sí, entonces, ahí la parte de atrás, mire cómo va quedando ahí, encerradito, mire, para que no se afloje mucho esto, y mañana le vamos a sacar la mecha de aquí, y dejó el cortillito ya hecho, así es que, y los chamacos allí, hicieron también unos estribitos, hicieron como unos 300 para comenzar, verdad, ahí les voy a mandar la foto de los estrigos también, para que la veas,